Jomak, un artista urbano santandereano, arraigado en Medellín hace más de 8 años, plasma en sus murales el diálogo que sostiene con las comunidades. Investiga y capta en cada conversación esas sensaciones que esboza en formatos de gran tamaño, formatos que lo han llevado a intervenir muros no solo en Medellín, sino en otras ciudades de Colombia, Ecuador, Perú y México. Este artista de manos gruesas tiene claro que es muralista y sabe la diferencia con el grafitero, pero entiende que ambos caben en el mismo espacio urbano. Me considero muralista porque mi trabajo habla sobre un tema político y social, sobre todo digamos la identidad en el territorio. Entonces creo que el muralismo siempre digamos trata de estar en conversaciones con el territorio, con las personas de las comunidades y así mismo digamos su trabajo y todo lo que se representa tiene que ver mucho con el trabajo con ella. Este joven, ahora refugiado en la intimidad de su hogar, donde almacena y delinea nuevas obras y pinta otras más para sobrevivir a la pandemia, dice que en el mural no es tan importante la técnica como sí lo que se quiere representar. Y digamos que el muralismo se acerca un poco más al tema del trabajo con comunidad y que el mural siempre está digamos en contraste temática, el tema de lo social y lo político. Realmente el muralista debe investigar, debe hacer un trabajo antropológico un poco con las personas digamos que viven en el territorio, dependiendo del mural que va a realizar. Y ya a partir de esa investigación, a partir de hablar con la comunidad, digamos se va sacando digamos las ideas para poder trabajar con las personas. Son temas de identidad y del hibridaje que se han incrustado en una sociedad que quiere reconocerse en sus formas, en su mestizaje, en sus desgracias, pero también en su belleza y en sus sueños. Homac pinta bonito, con un amplio espectro de colores, pero pinta con la intencionalidad de visibilizar lo que le duele como ser humano, sobre todo de tragedias y angustias sociales como el desarraigo y el desplazamiento. Bueno, digamos que los temas principales en mis murales tienen que ver mucho con las personas del territorio. Mi principal objetivo es el tema de la identidad, de entender realmente todo ese hibridaje, todo ese intercultural simbólico que hemos tenido durante estos años. Y bueno, digamos como se van creando nuevas perspectivas hacia esos símbolos y hacia esas formas de digamos de también entender la realidad. No concibe una obra sin ese diálogo porque esa conversación le permite superar el ámbito de la estética y ubicarse en el plano del otro, en la historia del otro, en la tragedia del otro y en los anhelos del otro. Los animales, los rostros, el campo y la ciudad que plasma se acumulan y nacen en este pequeño cuarto y entre todas estas pinturas y boquillas que almacena para que cuando llegue la creatividad las opciones nunca falten. Y ese cuarto le ha servido para pensar qué hará cuando todo pase y la contención a la pandemia le permita pintar de nuevo en las calles y en gran formato. Aunque está seguro de que nada volverá a ser igual. Digamos que el arte en general ha resistido a distintos periodos digamos de la humanidad que ha tenido peligro por así decirlo. Obviamente digamos de pronto al principio las dinámicas van a cambiar un poco, quizás el espacio público va a ser digamos un poco menos. Realmente los artistas tenemos que adaptarnos a pintar en espacios más privados y demás, pero a la final en un futuro pues va a volverse a retomar todo esto. El muralista hace esa pausa y en esa pausa recuenta lo que ha hecho y los murales intervenidos, pero quiere más, pues ese receso le ha servido de respiro y oportunidad para ampliar sus diálogos. Esos que le dan inspiración y definen las formas que plasma en cada trazo. ¡Suscríbete al canal!